Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto saludarlos aquí en Fama con las noticias más relevantes del mundo del espectáculo. La artista tecatense Carla Morrison recibió cuatro nominaciones a Latin Grammy 2012. Juan Liz Guerra encabeza la lista de nominados con seis candidaturas, seguido por Jessie and Joy, que consiguieron cinco. Actualmente Morrison promociona su disco Déjenme Llorar, el cual está nominado a Mejor Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Alternativa, mientras que su tema homónimo está postulado a Canción del Año junto a Jessie and Joy, Alejandro Sanz y Juan Luis Guerra. Los nominados anunciaron en una conferencia de prensa en Los Ángeles la ceremonia de premiación. En su treceava edición será el 15 de noviembre en Las Vegas, en donde se la realizará homenaje a Caetano Veloso como persona del año. Morrison se encuentra de gira por Latinoamérica acompañando a Zoe, mientras que ya prepara el lanzamiento de su video Eres Tú. En otras noticias, el cantante de R&B, Chris Brown, ha dado positivo por marihuana, lo que llevó a un juez a establecer una vista para el mes de noviembre, en la que decidirá si violó las condiciones de su libertad vigilada, impuesta después de la agresión a su entonces novia, Rihanna, en el 2009. Según un informe de libertad vigilada presentado en el tribunal, Brown dio positivo en junio en Virginia, donde está cumpliendo sus servicios comunitarios, dijo la juez del Tribunal Superior de Los Ángeles, Patricia Schoenk. Brown, que está a la mitad de su periodo de libertad condicional de cinco años, mostró un informe médico para la marihuana después de dar positivo, agregó la juez. Primero fue Lindsay Lohan con un actor porno, después Lindsay con Charlie Sheen, y ahora tocó el turno a Miley Cyrus de ser captada en la cama junto a Ashton Kutcher. Sin embargo, no se trata de una señal de alarma para Mila Kunis, con quien Ashton ha sido visto muy cariñoso recientemente, sino de la participación de Miley en la serie Two and a Half Men. Existen varias imágenes del capítulo en el que actuó Cyrus, y en una de las fotografías se le ve portando un baby doll sentada en una cama junto a Ashton, que aparece sin camisa. Cyrus participó en un capítulo que en Estados Unidos se transmitirá el 17 de octubre, y en el que interpreta a Missy, la hija de uno de los amigos de Walden, el personaje al que da vida Ashton. Aunque en la imagen pareciera que Miley tiene alguna relación con Kutcher, es en realidad con Jake, el personaje de Angus T. Jones, con el que termina involucrada sentimentalmente. Hasta aquí la información del espectáculo, ya lo sabes, tenemos un portal para ti, www.uniradiofama.com. Yo soy Julio Jauregui y no me despido, pues como siempre digo, el show debe continuar. Hasta la próxima. ¡Gracias!